Hola a todos, amigos y seguidores de Mi Música. Voy a hacer un directo para contaros unas cuantas cositas y voy a haceros un mini concierto y voy a contaros unas cuantas cosas. Voy a esperarme a ver si se conecta más gente. De momento veo que hay dos personas, voy a esperarme a ver que haya unas poquitas más para contaros unas cuantas cosas. ¿Qué tal estáis? Podéis dejarme mensajes, preguntas, lo que queráis. Bueno, pues este, mirad, que tengo aquí, tengo aquí a la invitada, tengo aquí a una invitada que se me ha sentado el brazo, que ella también quiere salir en directo. No sé si se va a estar quieta, no, no está tan quieta. Bueno, pues nada, mañana, el día 3 de enero, iba a hacer un concierto en el Auditorio de Montavernet y al final se ha tenido que aplazar, cancelar para otra fecha por la situación que estamos viviendo. Gracias Nico, gracias Nico, gracias Nico Leiva, ¿estás ahí? Saludos desde México, un beso para ti y para toda tu familia, feliz año nuevo. Bueno, nada, mañana tenía que hacer el concierto y lo hemos tenido que aplazar por la situación. Ahora mismo no se puede hacer con seguridad y se hará enseguida, enseguida que se pueda. Ahora, entonces, pues yo he decidido hacer hoy un directo, cantaros alguna cosita, contaros unas cuantas cosas y charlar un poquito con vosotros y hacer un mini concierto, que es lo que quería hacer mañana. Bueno, mañana era un concierto mini, no, era entero, entero. Pero bueno, lo voy a seguir preparando y enseguida que se pueda, se hará. Bueno, hola, Zanfir, muchísimas gracias, ¿qué tal? Feliz año nuevo. Un saludo, ¿cuánto tiempo sin verte? Bueno, hola, ¿qué tal? Cuéntame algo, ¿cómo te va? Pues nada, vamos ya siendo más, cinco personas veo que hay conectadas. Podéis dejar mensajes, podéis saludar y yo desde aquí os voy saludando también. ¡Feliz año a todos! Y nada, ¿qué tal si empezamos por una canción? Mira, el concierto que iba a dar mañana, que lo daré, yo voy a intentar darlo dentro de este mes de enero, si las circunstancias nos dejan y si no enseguida que se pueda, se va a hacer. Porque ya tengo muchas entradas vendidas y doy las gracias a toda esa gente que me ha comprado las entradas, que nadie ha querido que le devuelva el dinero, todo el mundo quiere que le haga una entrada nueva para cuando se haga el concierto. Así que muchísimas gracias a todos, sé que si hacéis eso es porque tenéis realmente ganas de verlo. Y yo estoy muy agradecida a todos los que ya tenéis vuestra la entrada, para cuando sea, porque fecha todavía no hay. ¡Hola, Conchi Verdú! ¡Un saludo! ¡Hola, Javi Ponsoda! ¡Puñadito! ¿Qué tal estáis todos? Gracias por estar mirando. ¡Quince personas! ¡Qué alegría! Pues nada, lo que iba diciendo, ya me he perdido un poco. Nada, en el concierto iba a presentaros, es mi segundo concierto, en el primero os presenté mis tres primeros singles y ahora iba a presentaros también el cuarto. Y claro, también como... ¡Hola, Alexandre Bionu! Gracias, felicidades por tus proyectos, espero que tengas un muy buen año. Igualmente, te deseo lo mejor en tu carrera de modelo. ¡Hola, José Francisco Primo! ¡Un beso para toda la familia! ¡Qué bien! ¡20 personas! ¡Madre mía! ¡Qué ilusión! Pues nada, como os decía, en el concierto iba a presentar los cuatro primeros singles y claro, como con cuatro canciones un concierto no es muy viable porque sería muy corto, pues canto también otras canciones que hayan significado algo para mí o simplemente canciones que me gustan. Como es el caso de la que os voy a cantar ahora. Mira, me llegan mensajes que se invita por ahí, son los mensajes que me llegan. Voy a cantaros una para empezar. Gracias, Mila, mi jimahuita, mi gemelita. Gracias. No sé qué tal voy a cantar aquí sentada porque me gusta más cantar de pie, pero para... ¡Guapa tú! ¡Guapa! Muchos besos. Besos para todos. ¡Hola, New York Karaoke! Voy a cantar alguna de las canciones que he cantado allí con vosotros. Así que, mira, vamos a recordar un poco esos momentos de cuando estábamos allí y que pronto vuelvan a ser. Que os añoramos mucho. Que lo pasábamos muy bien. Pues nada, voy a empezar por una canción. ¡Uy! Si me deja la gata. Pórtate bien. A ver qué tal sale aquí sentada. ¿Vale? No, tú no, 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 cuánta gente y tú no, y me escuchabas solo la pared. Y yo, loca por contarte, que hoy ya sé quién soy. Sigue roto el ascensor y tu ropa sucia en el cajón. Todo el mundo sabe a dónde voy, pero no, tú no, no, ya no. No, ya no escucho esa canción y ya no quema el aire en el salón. No espero que lo entiendas, tú no, sigue hablándome de ti. La guitarra vieja que perdí y seguro sabe a dónde voy, pero no, tú no, no. No, tú no, 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 no. Y una vez y otra vez te grité a morir lo que no ves. Que todo el mundo sabe a dónde voy, pero no, tú no. Gracias, 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 muchas gracias a todos. Ay, ya hemos hecho una. A ver, pues nada, voy a contaros más cositas. Para el concierto había preparado un poquito de merchandising, un poquito de cosas por si quería alguien comprar. Mira, aquí tengo una de las cositas que había preparado, que era el CD. Gracias, Conchi, muchas gracias, ole, ole, que veo, me dice Conchi. Muchísimas gracias, Mila, gracias, mi corazón también, pa' ti. Muchísimas gracias. Mira, esto es el... Gracias por todos los corazoncitos que me estáis poniendo y por todos los likes, gracias, eh, la verdad que sí. Este es el CD que había preparado para vender en el concierto. Están los cuatro singles, Boya, Mieva en Navidad, Puro Amor y Tu Imagen. Gracias, Cristina, felices aplaudiments, muchas gracias. Y, bueno, es un CD, así de aspecto rústico, tiene los cuatro singles. Y, bueno, ya que lo tengo, pues lo voy a poner en venta también por aquí. Vale 10 euros. Si alguna persona lo quiere, me puede hablar por privado y 10 euros más gastos de envío. Si vivimos cerca, os lo puedo entregar en la mano, así, con la mascarilla y con todo, para no contagiarnos nada. Y, nada, lleva una pequeña sorpresa dentro, un pequeño regalito que es todo mi primer concierto que hice este verano. Todo el vídeo en directo lo lleva también de regalo este CD. Así que si alguien lo quiere, me lo puede pedir. Hay gente que ya, bueno, ya le he entregado unos cuantos a los reyes magos porque hay gente que solo ha pedido y ya van de camino. Porque estamos con chabados los reyes y yo. Y ya van. Ne vas uno, Conchi, pues, parleme en privado y te lo fachas arriba, ¿vale? Gracias, guapa. Muy bien. Pues, nada, esto era una de las cositas que tenía preparadas para el concierto. Pero voy a seguir haciendo porque veo que la gente sí que quiere más. Yo pensaba, a ver, yo pensaba que los CDs estaban, ok, Conchi, que esto ya era algo obsoleto, pero la gente lo quiere, le gusta que se lo dediquen, quiere tener el recuerdo. Porque hoy en día lo puedes escuchar en el Spotify, en Amazon Music, en YouTube Music, en todas las partes lo puedes escuchar y ver los vídeos. Pero a la gente le gusta tenerlo en sus manos y ahí dentro están las letras, está todo. Bueno, ¿qué queréis que haga? ¿Que cante otra canción o qué os apetece que haga? La verdad es que solo había hecho un directo y no había cantado ni nada. Gracias, Mila. Gracias, Mila. Y nada, me apetecía porque me he quedado con las ganas del concierto de mañana y tengo ganas de cantar, aunque estoy ensayando prácticamente todos los días para cuando se pueda hacer que salga todo bien bonito y que paséis un rato muy bueno. Así que nada, voy a beber un poco y os canto otra, ¿vale? Nada, mira, la que os voy a cantar ahora resulta que era la más importante de este concierto en cuanto a fecha. Porque ya procuré yo que el concierto hacerlo dentro de estas fechas navideñas, porque esta que voy a cantar ahora es mi segundo single y es una canción de Navidad. Y en el primer concierto que hice en el verano, la gente que estuvo ahí fue muy generosa y yo les pedí si la querían o no la querían. Y la gente me dijo que sí y la escucharon en una canción de Navidad que se llama Nieva en Navidad en julio. En julio, con una calor que hacía, que vamos, que eso era. Y la gente me dijo que sí y la canté. Por eso yo quería que este concierto fuera en Navidad, precisamente por eso, para poder cantarla y que le pegara un poco. Pero, porque esta canción es así, o le pega del todo o no le pega nada. Y ahora cuando lo vuelva a hacer el concierto ya habrá pasado también, porque a partir del día 7 ya no le pega otra vez. Pero, pero nada, si en el concierto la queréis, os la volveré a cantar que aún hará frío y le pegará un poquito más. Gracias Cristina Navaj, un besito, pero a tú. Pues nada, os la voy a cantar y ya está, que ahora estamos dentro de estas fechas navideñas y sí que, sí que le va bien. Ahora, vamos a hacer que nieve en Navidad. Llega, llega esta noche ya, esta noche, esta noche buena. Esta noche ya, sueña todo el mundo ya, todo el mundo sueña en Navidad. Muchos sueñan que es de día ya, y nevando está en Navidad. Pídeme un deseo, yo te lo concedo, pídeme un deseo, ya, ya, que todos tus sueños abran de paseo en esta Navidad. Dime tus locuras, dime tus secretos, pídeme un deseo, ya, ya, pídeme un deseo, yo te lo concedo, soy la Navidad. Navidad, Navidad, tu deseo ya está aquí. Navidad, Navidad, pídeme un deseo, ya, 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 ya. Nieva, nieva, esta noche ya, esta noche, esta noche vuela, esta noche nieva. Sueña todo el mundo ya, todo el mundo sueña en Navidad, y la magia del año está cayendo ya en Navidad. Navidad, tu deseo ya está aquí, Navidad, Navidad, nieva en Navidad. Ay, nieva en Navidad. Pues tenía ganas de cantarle en Navidad para todo el público. Bueno, pues ya está, ya está cantada, por lo menos ya, mañana no se cantará, pero hoy ya se ha cantado. Bien, pues, pues nada, también otra cosita que tenía preparada para el concierto, era unas mascarillas. Había hecho un poquito de cositas para vender por si os apetecía comprar. Mira, unas mascarillas, esta es la mía, la voy a abrir, con las portadas de mis singles, un tejido que he hecho el diseño, y me lo han hecho la tela adrede, o sea, que llevo aquí las portadas de mis singles. Mirad qué mascarilla más chula. Además, súper cómoda, súper, súper acopladita, bueno, ya sabéis cómo son las mascarillas que hace Mila, que son una pasada. Pues nada, con su tela, su tela hidrófuga ahí dentro, para que vayamos bien protegidos. Pues esta mascarilla está a la venta por 6 euros, porque de normal valen 5 euros, pero como la tela me la han hecho adrede, pues vale 6 euros, porque la tela vale 4 o 5 veces más que las telas normales. Pero bueno, tenía ilusión de tener con mis portadas las mascarillas, y poderlas ofrecer para si alguien las quiere comprar. Pues nada, si alguien quiere, pues lo mismo que el CD, mascarilla, más gastos de envío, o si nos lo podemos entregar en mano, pues 6 euros vale. Vale, pues aquí está. No sé, queréis hacerme alguna pregunta, no sé, os digo feliz año otra vez, qué tal estáis, cómo lleváis el año nuevo, llevamos poquito, pero vamos, cómo vamos, vamos bien. Bien, esperemos que vaya todo mejorando, y poquito a poco saldremos de esta. Pero mientras tanto, vamos cantando y vamos viviendo. Que el día que pasa no torna. Bueno, ¿qué queréis que haga? ¿Os vendo más cosas o os canto más canciones? Venga, va, a primera persona que me conteste, le hago caso. Pues nada, se ve que me lo dejáis a mi libre albedrío. Pues mira, os voy a contar una, os voy a cantar una canción y os voy a contar un poquito una historia. Resulta que el año pasado íbamos mucho al karaoke, que aquí hemos saludado a New York Karaoke, que estaban también viendo el vídeo, no sé si aún están. Y allí, pues cantábamos muchas canciones, lo pasábamos muy bien. Y allí cantaba. Una de las canciones que más gustaban allí, de las que cantaba yo, era La Llorona. La Llorona. Yo notaba que esa canción tenía algo especial, porque allí siempre otra. Vale, Cristina, pues ahora os canté La Llorona. Gracias. Yo notaba que cuando cantaba La Llorona, pasaba algo especial allí en el karaoke. Pero es que en los primeros días de confinamiento se me ocurrió cantarla aquí en el balcón. Había poquita gente mirando y tal. Pero luego lo subí al YouTube y al Facebook y tal. Y empezó a reproducirse y a compartirse muchísimo. En un par de días tuve un montón de reproducciones. Y me escribió gente de México y de muchos sitios diciéndome lo que le había gustado. Y a día de hoy aún es el vídeo, yo iba toda despeinada y en chándal y tal, pero da igual. Es el vídeo que más repercusión ha tenido de todos los que he subido hasta el momento. Más que los de mis singles. Más que los que están un poco más elaborados. Nada. Un vídeo cantando La Llorona en el balcón, totalmente casual, con la voz medio ronca. Y con los pelos así de loquita, pues nada, esa canción no sé lo que tiene. Tiene algo. Así que si queréis os la canto. Bueno, os la canto porque yo quiero cantarla también. La voy a cantar. Voy a ver. Vamos a ir con La Llorona. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, 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 llorona. Y si tiras del chile verde, llorona, 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 🎶 Si, porque te quiero ¿Quieres, Llorona, quieres que te quiera más? Si ya te he dado la vida, Llorona, ¿qué más quieres? Si ya te he dado la vida, Llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres, Llorona, qué bonita es la Llorona? A mí me encanta, es una de mis canciones favoritas de los últimos tiempos. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Se han mantenido aquí 10 o 12 personas en todo el directo y yo creo que más o menos he dicho todo lo que tenía que decir. Y que el concierto de mañana se ha quedado aplazado. Se va a intentar hacer dentro del mes de enero, si se puede con seguridad. Si no se puede, enseguida que se puede hacer con seguridad se hará. Porque hay bastantes personas que ya tenéis vuestra entrada y tengo muchas ganas de que pasemos ese ratito tan bueno en directo, cantando allí canciones, contando historias, mezclando música y moda y sorpresas y cosas. ¿Alguna novedad, alguna novedad? ¿Qué otra? Pues nada, ¿hay alguna persona que esté viendo el directo que estuvo en el primer concierto? Por saberlo, no sé. Si ha habido alguna persona, me lo puede escribir, por favor. Sé que había mucha gente, pero bien, bien, claro, no nos podíamos acercar mucho ni nada y no sé quién realmente estuvo allí. Había bastantes personas, pero no sé quién eran. Hola, reyes. Un saludo. ¿Qué tal? Carmen Julián Martí Ferri. Bravo, Lirios. Moltes gracias, Carmen. Un beset. Gracias. Así es. Pues nada, enseguida que se pueda, se hará el concierto. Y nada, os vuelvo a mostrar el CD, el CD con los cuatro, los cuatro singles, que vale 10 euros si alguien se lo quiere encargar a los reyes. Estamos conchagados, ¿eh? Ya lo sabéis. Y la mascarilla con las portadas, chulísima, por si alguien tiene ilusión o es muy fan, fan, o si no es muy fan, se puede hacer también a partir de hoy o de cuando quiera. La mascarilla vale 6 euros. Si las compráis las dos juntas, los gastos de envío son solo unos. Es un chollazo, ¿no? Un chollazo, comprar 10 y 6, 16 más gastos de envío, os ahorráis unos gastos de envío. Bueno, esto para quien quiera, si no, pues yo, esta es mía, esta la voy a utilizar desde ya, porque me gusta mucho. Y nada, ¿qué hacemos? Os canto una canción más y ya dejamos el directo. Y me ha gustado esto del directo, haré más, ¿eh? La verdad que sí. Os canto una más y otro día, gracias Carmen. Creo que los mensajes van con un poco de retraso, pero bueno, lo importante es que llegan y puedo ver lo que me estáis diciendo. Os voy a cantar una canción más y ya otro día me vuelvo a conectar y seguimos cantando y contando cosas, porque es que me ha gustado esto, ¿eh? De verdad, tenía un poquito de reparo y un poquito de corte me hacía, pero sí, me ha gustado. Os voy a cantar mi último single que se lanzó en octubre. Por fin lo pude lanzar, porque lo tenía ya casi preparado, casi acabado, cuando nos quedamos encerrados. Y entonces tuve que sacar otro que fue... ¡Javi Mayor! ¡Hola! Gracias, gracias, mañana nos vemos. Cristina, gracias por los aplausos. Pues, nada, tuve que... El tercero al final fue otro porque me tuve que reinventar para poder sacar un single en las fechas que me había marcado. Y por fin el cuarto, que tenía que haber sido el tercero al final fue el cuarto, se sacó por fin en octubre del 2020, es el último que he sacado, y se llama Tu imagen. Bien, podéis entrar en el YouTube y ver el videoclip, es un tango pop, es muy divertido el videoclip. Salimos, Mila y yo, Mila es mi hermana, salimos las dos haciendo un poco... ¡Gracias Cristina! ¡Gracias! Salimos haciendo un poco el payasete, porque vamos, bailar tango precisamente pues no sabemos mucho, pero hicimos un vídeo un poco divertido, un poco gracioso, y nos pintamos el bigote. Bueno, si lo queréis ver, en el YouTube está, están todos en el YouTube, todos los singles, que son cuatro hasta el momento. Voy a Nieva en Navidad, Puro Amor y Tu Imagen. Y ahora os voy a cantar tu imagen y con esto finalizaremos el vídeo, ¿vale? Y otro día más. Voy a beber, que hace frío y tengo esto sequito. Pensaba que iba a pasar más frío, pero está bastante bien. Vamos allá, con tu imagen. Esto es lo que sucedió cuando yo vi tu imagen, tu imagen, tu imagen. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Cuando yo vi tu imagen, tu imagen, tu imagen. Que yo sentí que me iba a desmayar. Algo surgió muy nuevo y muy interesante, 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 dentro de mí, se iba a despertar. Y entonces fui para hablarte cara a cara. Y con tus ojos yo me encontré allí. Y entonces vi que tú sentiste igual que yo. Y me gustó contemplar tu imagen, tu imagen. Ahora podéis bailar si queréis, pintando en línea. De no irán. Y fantasigo deme, tú miras. Y pondré nosotras RICH. Y me gustó observando. Y luego grava. Y ascendadium más. Y, de no digitais, tu imagen. Tú miras tus imagens. Mi imagen, tu imagen. Tu imagen, tu imagen, me gustó contemplar, contemplar tu imagen. No lo soñé, no lo soñé, estabas ahí delante, delante. Y me atreví, te dije algo así, que tu imagen a mí me gusta y a mí me atrae, me atrae. Y ahora tú, tú ya lo sabes, tu imagen, tu imagen. Me gustó contemplar, contemplar tu imagen, tu imagen, tu imagen. Me gustó contemplar, contemplar tu imagen. Ay, tu imagen, tu imagen, sin la costa de criar. Vea, ya está aquí tu imagen para todos vosotros. Puri, un saludo, guapa, cuánto tiempo. Conchi, tú y yo ya hablaremos, ya hablaremos de, ya hablaremos de, gracias, guapa. Bueno, pues nada, deciros que me podéis seguir en las redes, en el Facebook como Lirios, en el Instagram como Lirios, Lirios barra baja, Lirs. En el YouTube como Lirios botella y en el Spotify como Lirios botella. Ahí encontraréis mis, en todos los sitios encontraréis vídeos, los singles, covers que hago de vez en cuando también para cantar canciones de otros y seguir practicando la voz y ofreceros alguna cosita entre medias de mis singles. Y nada, y que yo sigo, sigo con la música, sigo haciendo cositas y el concierto, sobre todo el concierto, que estaba previsto para mañana, os he dado hoy unas pinceladitas de lo que podrá ser y enseguida que se pueda, se hará el concierto. Si puede ser dentro del mes de enero, mejor. ¿Qué no puede ser? Pues enseguida, enseguida que nos dejen las circunstancias sanitarias, enseguida que sea seguro, lo haremos. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado y habéis dejado mensajes, sois todos muy carinosos y muy agradables y os doy un beso. Algunos os conozco y otros no, pero ya os conoceré a todos, poquito a poco, ¿vale? Muchas gracias, nos vemos pronto y nada, protegeros, protegeros bien cuando vayáis por ahí, ¿eh? Y vamos a ser todos muy responsables. Hasta pronto, gracias a todos, gracias.